Gloria a Dios, bendito sea el Cristo de la gloria, le damos la gloria al Señor por su misericordia con todo. Estamos ya en el building de la iglesia, hoy inauguramos la bendición, aleluya. Bendito sea el Señor de los cielos, ya estamos aquí en el building de la iglesia con todo. Una bendición muy hermosa, mis hermanos amados, Gloria al Cordero. Ya estamos aquí con todo, bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de poder. Dios es bueno para siempre en la misericordia de nuestro Dios. Poder en la sangre de Cristo Jesús, ya estamos listos con todo para más tarde estar hermanos amados, dando inicio a los pactos de Dios, los ángeles. Con todo estamos aquí en el building, listo sea el Señor de los cielos, hay poder en la sangre de Cristo Jesús, bueno es el Señor y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Hoy estamos dando inicio, siete de la noche damos inicio al primer culto en este hermoso lugar. Hay poder en la sangre del Cordero, siete de la noche, estamos dando inicio, mis hermanos amados, a la bendición, amén. Ya es un hecho, bendito sea Cristo Jesús, ya estamos aquí con todo, ya se firmó el contrato, ya firmamos el contrato, ya nos dieron las llaves del building, con todo, bendito sea el Señor de los cielos, aquí está esta hermosa bendición, del altar, bendito sea el Señor de la gloria, muy hermoso, bendito sea el Dios de la gloria y poder en la sangre de Cristo hermano, no, gloria a Jesucristo, bendito sea el Señor de la gloria, bendiga mi hermano Juan Escobar, Dios me lo bendiga, siervos, siete de la noche, estamos dando inicio, mis hermanos, ahora a la bendición, con todo, a declarar la gloria de Jesucristo, bendito sea el Señor de los cielos, bueno, es el Señor y para siempre, es la misericordia de nuestro Dios, este día estamos dando inicio, con todo, mis hermanos, inaugurando la bendición, gloria al Cordero, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Dios bendiga a los siervos que están compartiendo esta transmisión de gloria, estamos ubicados, mis hermanos amados, bendito sea el Dios de la gloria, en la 2612 West, 54 Strip, Los Ángeles, California, estamos con todo, bendito sea el Dios de la gloria, 2612 West, 54 Strip, Los Ángeles, California, 90043, aquí estamos con todo, mis hermanos, en la bendición gloriosa, bendito sea el Señor de los cielos, para la gloria del Señor, amén, 7 de la noche, estamos dando inicio a esta hermosa bendición, así es que bendito sea Cristo Jesús, todo aquel que quiera venirse a gozar, hermanos amados, a la bendición, estamos con todo, para declarar la gloria de Cristo Jesús, amén, y vamos a estar glorificando al Señor, hermanos amados, bendito sea el Señor de la gloria, en esos cultos de poderes, esos cultos de gloria, amén, Dios bendiga a mi hermanita Vianney, Dios me la bendiga, amén, mi hermanita Vianney, Dios me la bendiga grandemente, saludos a la hermana Isabela, Dios me la bendiga, mi hermana Vianney, grandemente, allá está Manazas, bendiga a mi hermana Gladys, que ella viene en camino con todos, bueno es el Señor y para siempre es la misericordia de nuestro Dios, amén, y vamos a estar hermanos con cultos, miércoles, viernes y domingo, bendito sea el Señor de la gloria, también vamos a tener ayunos, hermanos amados, próximamente estamos anunciando los días de ayuno, que vamos a tener, Dios bendiga a mi hermano José Santos, Dios me lo bendiga, guerreros, aquí está con todo, es un hecho, la bendición hermano, esta hermosa bendición, aquí está, mire, con todo, aquí está, aquí está, hermanos amados, el local, el building que nos ha proveído el Cristo de la gloria para adorar al Dios de los cielos con todo, aquí está, mire, con todo, la bendición, mis hermanos amados, bendiga a los pastores, hermanos que nos han, hermanos, rentado, hermanos, este hermoso lugar, este lugar que se ha convertido en casa de Dios y en puerta del cielo, gloria a Cristo, amén, mi hermano pastor, gracias, siervo, está hermoso, mi hermano, está, está bello este lugar, bendito sea el Dios de la gloria, amén, está hermoso este lugar, bendito sea Cristo, aquí vamos a estar, hermanitos amados, miércoles, viernes y domingo, con la ayuda del Señor, bendito sea el Dios de la gloria, para declarar, hermanos, con todo, la gloria de Cristo, amén, bendito sea el Dios de los cielos, si es que comparte esta transmisión, hermanos amados, de gloria, bendito sea el Señor de los cielos, amén, mi hermano, hermanos José Santos, gracias, guerrero, Dios me lo bendiga grandemente, la dirección es la 2612 West 54 Street, Los Ángeles, California 900 43, aquí vamos a estar con todos, mis hermanos amados, para la gloria del Señor, bendito sea el Señor de los cielos, en esta hora de gloria, si es que comparte esta transmisión de poder, bendito sea el Señor de los cielos, en esta hora de gloria, mi alma alaba la gloria de Cristo Jesús, con todo, esta tarde maravillosa, hermanos, que Dios nos permite, ya esta noche estamos inaugurando la bendición, algunos estaban preocupados, quizás no les van a dar la llave, quizás se va a frustrar, quizás se va a frustrar lo del contrato, no, ya está hecho, ya firmamos el contrato, una, una, hermanos amados, una gloria muy especial, algo muy hermoso, aquí bendito sea el Señor de los cielos, ya nos van a ver, gloria a Dios, ya nos van a ver, bendito sea el Señor de los cielos, metidos con todo, hermanos, amados, en ayuno, aquí bendito sea el Señor de los cielos, juntamente con mi esposa, clamando al Dios de la gloria por ese pueblo hermoso que va a traer, hermanos, a este lugar, amén, que hay de todo, bendito sea Jesucristo, aquí, mire todo, con todo, es que Dios nos ha proveído esta bendición completa, hombre, ahí está, mire el equipón de sonido que tenemos ahí, nunca tuvimos un equipón de sonido de esos allá en El Salvador, pero ahora, hermano amado, ahí está esa bendición, todo es automático, solo se enciende y lo único que uno tiene que hacer es predicar con toda la palabra, con unción y gloria, está la bendición, mire, mega equipón de sonido con todo, bendito sea el Señor de los cielos, hay poder en la sangre de Cristo Jesús, darle con todo, hermanos, es que para eso nos ha traído el Dios de la gloria, bendito sea Cristo y a este lugar para darle honra y gloria a aquel que honra y gloria se merece, gloria a Dios, se llama misericordia de Dios, aleluya, amén, se llama misericordia, bendito sea el Señor de los cielos, bendiga ese pueblo, amén, mire, compartiéndoles, hermanos, lo hermoso de este lugar, bendito sea el Señor de la gloria, lo precioso que está este lugar, mire qué bonito, 2, 4, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 64, 56, 58, 60 sillas tenemos acá, bendito sea el Cristo de la gloria y en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, hermanos, que pronto se nos va a quedar pequeños en este lugar, para poderle meter más sillas con todo, bendito sea el Señor de los cielos, Dios es bueno, y para siempre es la misericordia de nuestro Dios, aleluya, comparte esta transmisión de gloria, está muy hermoso, hermanos, amados, amén, bendiga mi hermanita Eladis, bendito sea Cristo Jesús, ya nos van a ver aquí con todo, por las calles de aquí de Los Ángeles, hermanos, declarando la gloria de Jesús, amén, que no hemos venido a buscar, hermanos amados, dinero, no, no hemos venido a buscar dólares, no hemos venido a enriquecernos, no tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos ahora ni siquiera un lugar para donde ir a dormir por el momento, pero Dios, hermanos amados, es real, bendito sea el Dios de la gloria, el Señor es real, gloria al Señor, por eso es que estamos, hermanos amados, bendecidos ya aquí en el building, dicen en Estados Unidos, ya en el local, a donde está la pacto de Dios, hermanos amados, Los Ángeles, así es que vamos a estar con todo, bendito sea el Dios de la gloria, amén, vamos a estar con todo, hermanos amados, metidos en la bendición de Dios, cultos generales para la gloria del Señor, miércoles, viernes y domingo, pero también vamos a estar, hermanos amados, en ayuno, bendito sea el Dios de la gloria, porque esos días, hermanos, esos son los días que nos han, hermanos amados, bendito sea el Dios de la gloria, nos ha permitido, hermanos, los administradores de estos building, pero Dios es bueno, vamos a darle con todo a la bendición, vamos a darle con todo, siete de la noche, hora de Los Ángeles, hermanos, vamos a estar glorificando al Señor, bendito sea el Dios de la gloria, siete de la noche, hora de Los Ángeles, bendito sea el Señor de los cielos, hay poder en la sangre del Cordero, en esta hora de poder, mi alma alaba la gloria de Cristo Jesús, siete de la noche, hora de Los Ángeles, hora del Salvador, hermanos amados, hora de Centroamérica, seis hermanos amados, no, ahorita son las seis y diecinueve, o sea que a las siete estamos hablando, bendito sea el Dios de la gloria, como a las nueve de la noche, hora del Salvador, estamos dando inicio a esta bendición de gloria, hermanos, hora de Centroamérica, nueve de la noche, hora de hermanos amados de Los Ángeles, siete de la noche, bendito sea el Dios de la gloria y poder en la sangre de Jesucristo, en esta hora de poder, mi alma alaba la gloria de Cristo Jesús, bendito sea el Señor de los cielos, amén, hay poder en la sangre del Cordero, así es que comparte esta bendición de gloria, la hora de Virginia, bendito sea el Dios de la gloria, ahorita son las siete y veinte, estamos hablando hermanos amados, que hora de Virginia, diez de la noche, vamos a estar dando inicio a los cultos de poder, con todo, poder en la sangre de Jesucristo, se mueve la mano de Dios con poder, amén, mi hermanita Gladys, a las siete damos inicio oficialmente, gloria al Señor en esta hora de gloria, Dios bendiga a ese pueblo que está hermanos amados, compartiendo la transmisión, amén, bendiga a ese pueblo que está, bendito sea el Dios de la gloria, compartiendo esta bendición de gloria, y poder en la sangre de Cristo, estamos ya en Los Ángeles, California, hoy estamos inaugurando esta hermosa bendición con todos, está la bendición preciosa, poder en la sangre de Cristo Jesús, bueno es Dios, para siempre es la misericordia de nuestro Dios, aquí está mire, la bendición preciosa hermanos, que Dios nos permite este día estar inaugurando con todo, gloria a Dios, hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria, bendecimos a Cristo Jesús, bendecimos a Cristo, comparte esta transmisión de gloria, gloria a Dios, Dios bendiga a ese pueblo, siete de la noche, estamos dando inicio hermanos amados, nueve de la noche, hora del Salvador, diez de la noche, hora de Virginia, está dando inicio a la bendición hermanos, aquí en este lugar, para la gloria de Cristo, bendito sea el Señor de la gloria, Josibet Villanueva, ya anduvimos por ese cementerio hermanita, hay poder en la sangre de Cristo, ya anduvimos por ese cementerio, gloria a Jesucristo, varios meses estuvimos por ese cementerio, que bueno Dios bendiga a ese pueblo hermano, que está compartiendo esta transmisión de poder, Dios es bueno, para siempre es la misericordia de nuestro Dios, aleluya, amén, Dios es bueno, y estamos en esta preciosa bendición hermanitos, con todo, con todo, con todo, bendito sea el Dios de la gloria, mira ahí está el altar precioso, le vamos a estar hermano, glorificando al Señor, con todo, esta tarde de gloria, esta tarde de poder, esta tarde de bendición, con todo, Dios bendiga a ese pueblo, que está compartiendo, esta transmisión de gloria, bendito. Amén, mi hermana Aurelia, Dios le bendiga, le esperamos, amén mi hermana Aurelia Dios va a hacer la obra con todo Dios va a hacer esa obra gloriosa con todo bendito sea el Señor de los cielos estamos en esta hora de gloria vamos a vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora de gloria vamos a meditar en la palabra hermanos amados un momento ya estamos hermanos siete de la noche estamos dando inicio con todo oficialmente ya hermanos la inauguración de la pacto de Dios los ángeles con todo gloria a Jesucristo hay poder en la sangre de Cristo Jesús en esta hora de gloria comparte esta transmisión de poder Dios bendiga ese pueblo vamos a ir hermanos a la palabra del Señor libro de Deuteronomio 32 6 Deuteronomio 32 6 vamos a meditar en la palabra en esta maravillosa tarde son las 4 y 25 hermanos aquí en los ángeles 4 y 25 de la tarde en los ángeles gloria al Señor alaba mi alma la gloria de papá en esta hora poderosa libro de Deuteronomio hermanos amados aquí estamos ya oficialmente ya hermanos amados en el en el local ya de la iglesia pacto de Dios los ángeles donde está hermanos amados hermanos dando inicio a esta hermosa bendición aleluya poder en la sangre de Cristo Jesús amén comparte esta transmisión de gloria mi alma alaba la gloria de Cristo Jesús comparte esta transmisión bendito sea el Dios de la gloria de gloria hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de poder alaba mi alma la gloria de papá en esta hora poderosa libro de Deuteronomio hermanos amados 36 bendito sea el Dios de la gloria 32 6 bendito sea el Señor de los cielos poder en la sangre de Cristo hermanos amados estamos ubicados hermanos en la 26 12 hermanos West 54 Street Los Ángeles California 900 43 gloria a Dios alaba mi alma la gloria de papá en esta hora de poder Rosa Lue dice estamos a una a una hora y 30 vengase gloria a Jesucristo vengase está cerca una hora y 30 yo he recorrido cuatro días desde Virginia desde ese cementerio de Virginia para este lugar a los Ángeles a declarar la gloria de Jesucristo mi alma alaba la gloria de Cristo Jesús en esta hora de poder poder en la sangre del Cordero en esta hora de gloria dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo 32 6 de Deuteronomio así pagáis a Jehová pueblo loco e ignorante no es ser tu padre que te creó él te hizo y estableció acuérdate de los tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones y pregunta a tu padre aleluya ahí vamos a meditar en esta hora de gloria comparte esta transmisión de gloria bendito sea el Señor de los cielos oh mi alma alaba la gloria de Jesucristo porque las señales están cumplidas ya bendito sea el Señor de la gloria óigame bien las señales mi alma alaba la gloria del Cordero lo que el Señor habló bendito sea Cristo Jesús que se iba a cumplir antes de recoger a su pueblo antes de llevarnos para la boda del Cordero antes de llevarnos para la patria celestial eso mi hermano está cumplido eso está cumplido gloria a Dios eso está cumplido bendito sea el Señor de los cielos pero el pueblo ha caído como el pueblo de Israel en la locura de darle la espalda al Dios de los cielos de estar viviendo en pecado de estar viviendo en rebeldía de estar viviendo en paganismo afanados en el pecado afanados en la rebeldía afanados en el paganismo y Cristo está a las puertas alaba mi alma la gloria de papá alaba mi alma la gloria de papá en esta hora de poder oiga lo que le declara un pueblo que ha caído en locura mi hermano amado aleluya un pueblo que ha caído en locura viviendo en la pura chuleta de carne viviendo en la pura chuleta de carne gloria a Dios viviendo en el puro chuletón mi hermano amado en vez de estar en la presencia de Dios buscando gloria buscando fuego buscando unción buscando poder bendito sea el Dios de la gloria el pueblo ha caído en la locura de que pueden vivir en el pecado y así van a volar mentira del diablo alaba mi alma la gloria de papá la biblia dice que al cielo no va a entrar hermanos amados carne al cielo no va a entrar chuleta al cielo no va a entrar paganismo al cielo no va a entrar mundanalidad es necesario alaba mi alma la gloria de papá caminar en la santidad de Dios Cristo está a las puertas tiene que estar preparada la iglesia tiene que estar preparada la iglesia oh yo siento la gloria de papá hay poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo pueblo loco le dice el Señor un pueblo loco dice la palabra de Dios mire que a lo bueno lo están llamando malo ay 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 mi alma lava la gloria de Cristo un pueblo loco que a lo bueno lo están llamando malo lo están llamando malo bendito sea el Dios de la gloria hay poder en la sangre de Cristo Jesús hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria santo es el Señor en esta hora de poder siento la gloria de papá en esta hora poderosa siento la gloria de papá en esta hora poderosa aleluya hay poder en la sangre de Cristo mi alma lava la gloria de Cristo aquel pueblo de Israel que había caminado bajo la nube de Dios gloria Dios aleluya aquel pueblo que había caminado bajo esa nube mi hermano wow mientras ellos iban caminando la nube iba hermanos amados para que el sol hermano no los oprimiera ellos iban caminando y aquella nube iba hermanos amados encima de ellos la misma gloria de Dios bendito sea el Dios de la gloria la misma gloria de Dios caminaba con ellos pero eran un pueblo que caminaba en rebeldía pero era un pueblo que caminaba en los deseos de su chuleta ahora en día mi hermano amado el pueblo de Dios hermanos la gloria de Dios se mueve el poder del Espíritu Santo se mueve pero el pueblo que está ahora en día un pueblo que ha caído en locura que aunque el Espíritu Santo los está llamando ellos quieren hacer lo que les da la gana un pueblo loco que se daña cuando Dios lo llama a vivir en santidad un pueblo loco que se daña cuando Dios les habla de obediencia oh santo siento la gloria de papá un pueblo loco que puede pasar varias horas viendo un partido de fútbol pero no orando ni leyendo la biblia santo alaba mi alma la gloria de papá y está la bendición mire mire la belleza que nos ha permitido Jehová mire la hermosura que nos ha permitido Jehová que vamos a estar oficialmente ya dando inicio a la bendición a las siete de la noche siete de la noche está dando inicio a esta preciosa bendición con todos pactos de Dios los ángeles inaugurándose este día con gloria bendito sea el Dios de los cielos felicidad misericordia mire Instead Cristo de local que en la que Dios nos permite en Los Ángeles, California Aleluya empezar hermanos amados esta bendición amén bendito sea el Dios de la gloria que bueno es Dios hoy damos inicio hermanos hoy se inaugura la Pacto de Dios Los Ángeles 7 de la noche 7 de la noche estamos dando inicio con todo poder en la sangre de Jesucristo mi alma alaba la gloria del Cristo que cambia en esta hora que transforma estamos en la 2612 West 54 Los Ángeles, California y vamos a estar dando hermanos amados inicio este día hermoso día hermano en el que nos permite el Cristo de los cielos hermano estar inaugurando esta bendición gloria a Dios que estamos bendito sea el Cristo de la gloria con todo para glorificar al Señor de los cielos estamos meditando en Deuteronomio 32 6 aquí Deuteronomio 32 hermanos amados 6 para la gloria de Jesucristo óigame bien les dice el Cristo en la gloria pueblo loco wow mi hermano amado un pueblo al que se le ha preparado mansiones en el cielo pero no quieren vivir allá donde no va a haber enfermedad a donde no va a haber dolor a donde no va a haber tristeza a donde no va a haber hermanos amados llanto donde no va a haber hermanos muertes un pueblo que quiere vivir en esta tierra hermanos amados podrida bendito sea el Señor de la gloria en esta hora de gloria mi hermano un pueblo que quiere vivir en esta tierra podrida a donde hay muerte a donde hay dolor a donde hay hipocresía a donde la maldad cada día va creciendo más pero está tan loco el pueblo que cuando se le habla hermanos amados de consagrarse hermanos al Dios de la gloria el pueblo se ofende el pueblo se ofende el hombre se ofende la mujer se ofende deje los pantalones hermanita ah dicen estos hermanos tan legalistas que son bendito sea Cristo Jesús es que usted no quiere dejar la mundanalidad usted al cielo no va a entrar aquí está la bendición mire tan hermosa que nos ha proveído Jehová da la bendición tan preciosa que nos ha proveído Jehová comparte esta transmisión este día damos inicio a esa bendición de gloria este día damos inicio a bendición de gloria bendito sea el Señor de los cielos ya está firmado el contrato con todo amén mi hermano Teyo está bendito sea el Dios de la gloria está muy hermosa la bendición amén mi hermanita reina está muy hermosa la bendición muy hermosa la bendición bendiga mi hermanita reina con todo amén bendito sea el Dios de los cielos hoy estamos hermanos en la inauguración de la bendición siete de la noche bendito sea Cristo Jesús nueve de la noche ahora del salvador dándole con todo la gloria al Señor con todo amén comparte esta transmisión de gloria iglesia pacto de Dios los ángeles 2612 west 54 strip los ángeles california 90043 ahí estamos hermanos con todo para declarar la gloria de Jesucristo bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria Dios bendiga ese pueblo que está compartiendo esta transmisión hermanitos amados amén Dios bendiga ese pueblo que está compartiendo esta transmisión ese pueblo que ora por nosotros aquí está mire la preciosa bendición bendito Cristo poderoso Dios bendito Cristo está la preciosa bendición hermanito gloria a Dios donde estamos hermanos donde vamos a estar glorificando al Señor con todo y vamos a estar glorificando al Dios de la gloria hermanos amados con todo clamando amén Dios bendiga ese pueblo que está clamando amén hermanitos amados aleluya amén mi hermanita reina estamos con todos siempre unidos en el espíritu con todo bendito sea el Dios de la gloria le amamos en el Señor a su esposito a su princesita preciosa les amamos mucho en el Señor con todo que estamos con todo hermanos amados amén pueblo loco le dice el Señor aleluya ese pueblo hermano wow hermano ese pueblo con el que caminaba Dios de día en una columna de nube santo es el Señor en esta hora de poder mi hermano amén mi hermanita yo si hay parking sierva aquí enfrente de la iglesia mi hermanita enfrente de la iglesia hay una escuela hermana amada y toda esa área de ahí mi hermanita toda esa área de la escuela hermana bendito sea Cristo ahí podemos nosotros parquear gloria al Señor ahí podemos parquear mi hermana yo si todos los carros que vengan bendito sea Cristo ahí se puede parquear aquí vamos a tener un siervo hermanos pendientes para que los vaya acomodando con todo en la bendición aleluya hay poder en la sangre de Cristo Dios bendiga mi hermano aquí estamos con todos es una realidad pues que viene para Estados Unidos hermanos amados a paganizarse no aquí no hemos venido hermanos a perder el tiempo gloria al cordero no mi hermano hemos venido a darle la gloria a Dios con todo hemos venido a darle la gloria hermanos amados al Señor con todo iglesia que se mueva ese fuego que aquellos aquellos que tienen hambre mi hermano aquellos que tienen sed se vengan hermanos para la bendición aleluya poder en la sangre de Cristo Jesús bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria que estamos hermanos amados ya dando inicio a la primera bendito sea el Dios de la gloria bendito sea Jesucristo aleluya amén mi hermano mariano así es que hay parqueo que hay con todo ahí en esa bendición aquí está la hermosa bendición preciosa bendición mis hermanos donde Dios nos ha permitido donde Dios nos ha permitido hermano darle la gloria al Señor a mí que es en estos hermanos en ese audio hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria amén Dios bendiga a ese pueblo que está conectado hermanos amados aquí estamos en esta hermosa bendición mis hermanitos amén ahí está el hermoso altar ya nos va a mandar Dios el teclavista ya nos va a mandar Dios el baterista tenemos batería eléctrica tenemos batería acústica hermanos amados mire que precioso es el Señor con todo hasta tenemos hermanos amados un hermano bendito sea el Dios de la gloria a todos aquí está toda la bendición hermanos está toda la bendición preciosa que Dios nos ha hermanos proveído amén está toda la bendición Dios bendiga mi hermanita Marisa Rivera gloria al Señor en esta hora de gloria bendiga ese pueblo que está compartiendo aquí está hermanos amados la bendición con todos comparte esta transmisión de gloria hay poder en la sangre de Cristo Jesús ya les digo hermanos amados les estamos compartiendo la dirección 2612 West 54 Street Los Ángeles California 90043 ahí está el parqueo hermanos aquí enfrente enfrente hermanos amados de la casa de oración enfrente de esta bendición ahí hay hermanos una escuela ya hermanos los horarios escolares pues son hermanos en el día si es que en la noche toda esa área de ahí mi hermanos amados está vacía para que se pueda parquear todos los carros usted va a traer hermano amado su Cadillac tráigala usted va a traer su Porsche tráigalo usted va a traer hermanos su Bugate tráigaselo usted va a venir a pie véngase también gloria a Jesucristo que los principales que andamos a pie aquí en la iglesia somos nosotros gloria al Cordero Dios es bueno mi hermano amado Dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Dios mire aquí tenemos hermanos ya nos va a mandar el Señor todos hermanos el equipo hermanos el ministerio de alabanza cuando vengan los del trono de Dios pues aquí ya hay de todo mi hermano ya hay de todo bendito sea Cristo cuando traigamos a los del trono de Dios de allá de hermanos amados de San Francisco California a la hermanita Jerusalén ya hay hermanos amados aleluya equipo a sonido ya nos va a mandar el Señor el ministerio de alabanza mi hermano Gilberto Dios me lo bendiga Manalena aquí es aquí estamos hermanita en Los Ángeles si aquí estamos hermana amén mi hermanita Marisa mi hermana Araceli ya estamos aquí con todos corra la voz mi hermano ya nos van a ver por las calles ya nos van a ver por las calles mi hermano Henry Flores Dios me lo bendiga grandemente le damos la gloria al Señor Dios bendiga ese pueblo hermanos amados amén está conectado que está compartiendo esta bendición iglesia del Señor amén hay poder en la sangre de Jesucristo ya les digo hermanos nuevamente la dirección estamos hermanos aleluya hay poder en la sangre de Cristo 2612 West 54 Strip Los Ángeles California 90043 aquí estamos aleluya bendito sea Cristo hasta la bendición le llegó ya al hermano Pedro y ni cuenta se ha dado el varoncito con todo como anda desdormido el siervo ahora ahí estamos con todo hermanos amados en la bendición amén estamos bendito sea el Dios de la gloria en la hermanos 2612 West 54 Strip Los Ángeles California 900 43 este día damos hermanos inauguramos la bendición ya hermanos bendito sea el Cristo de la gloria vamos a estar dando hermanos también las fechas de las vigilias que se van a hacer en este lugar alabado sea el Dios de la gloria amén aleluya Dios bendiga a mi hermana Susy Esquivel Dios me la bendiga gloria a Cristo sierva Dios me la bendiga Dios es bueno por algo nos ha traído Dios a este lugar oiga vamos a estar dando la fecha de la vigilia bendito sea el Dios de la gloria dice mi hermano Antonio Peraza que la señal está al 100 es que el hermano Pedro es que anda algo dormido ahora el siervo anda algo lambidito es tanta locura que comparte muchas veces que no es ni palabra de Dios hoy anda algo dormido bendito sea Cristo Jesús hasta con Eric Dios les bendiga con todo estamos hermanos amados en la bendición hay poder en la sangre de Cristo estamos con todo siete de la noche vamos a estar dando hermano ya pronto los días de vigilia vamos a estar dando también hermano los días de ayuno ya que vamos a estar en ayuno para aquellos que se quieran meter bendito sea el Dios de la gloria y poder en la sangre de Jesucristo vamos a estar hermanos amados los días de ayuno gloria a Cristo no dejo ayunos aquí todos chavacanes y sinvergüenzas que hacen hermano con fruta no ayuno hermano sin agüita sin comidita y sin nada bendito sea el Dios de la gloria amén hay poder en la sangre de Cristo Jesús amén bendito sea el Dios de la gloria amén mi hermanita reina vamos a estar metidos hermanos en esos ayunos con todos metidos aquí en la iglesia y saliendo hermanos a predicar a las calles clame hermano clame iglesia del Señor ese pueblo que está conectado clame por nosotros para que Dios nos ponga hermanos amados Dios nos ponga pueblo hermanos aquí en este lugar hermano que se disponga también hermanito para acompañarnos a las calles a predicar la palabra que puedan proveernos hermano transporte ya que como no tenemos hermano transporte pues se nos hace un poco complicado pero Dios es bueno hermano vamos a salir a las calles con todos de los ángeles vamos a declarar hay unos aquí algo que no que no habían visto que no se mira aquí hermanos amados iglesias abiertas todo el día ya las van a ver bendito sea el Dios de la gloria algo que no se mira aquí hermanos amados ya que pues yo entiendo hermano de que no se puede estar todos los días en culto claro que no porque no somos dueños de estos building hermano pero si nos podemos meter hermanos abrir la iglesia todo el día estar metidos aquí gimiendo delante de Dios bendito sea Cristo para que caiga gloria de Dios hermano para que caiga gloria de Dios para que Dios desate ese avivamiento Cristo está hermanos a las puertas y tanto hermano cristiano dormido aleluya es necesario que despierte necesario que despierte mire estamos gozosos hermanos estamos gozosos mire que belleza en la 2612 west street los ángeles california 2612 west 54 strip los ángeles california 90043 aquí está la bendición aquí está la bendición con todos para que se venga bendito sea el Dios de la gloria gozar con nosotros hermanos aleluya gozar bendito sea Cristo Jesús con nosotros hay poder en la sangre de Jesucristo amén venga a gozarse con los que se gozan este día 7 de la noche hora de los ángeles estamos dando inicio amén 7 de la noche 7 de la noche hora de los ángeles amén si está en el salvador pues ahorita hermanos amados allá en virginia son hermanos las allá en virginia son las 7 y 50 aquí van a ser las 5 de la tarde la hora del salvador bendito sea Jesucristo hermanos amados son las 6 y 50 estamos hablando que vamos a comenzar en dos horas hermanos amados son las 9 de la noche del salvador hermanos bendito sea Cristo vamos a estar dando dice mi hermana que son aquí hora de Nueva York las 10 de la noche hora de Nueva York hora de 7 y 50 dice mi hermano Mariano que es allá hermanos en Maryland estamos hablando que vamos a comenzar hermanos a las 9 bendito sea el Dios de la gloria a las 9 de la noche o a las 10 de la noche de bendito sea Cristo Jesús de Maryland con todo la bendición pero que va a haber gloria va a haber gloria que va a mover el fuego de Dios se va a mover el fuego de Dios bendito sea Cristo Jesús aquí estamos hermanos lo que Dios está haciendo amén mi hermano Menéndez hasta Soyapango Dios me lo bendiga dice la hermana que allá en Houston van a ser las 7 de la noche estamos hablando que vamos dos horas atrasados hermanos aquí dos horas abajo bendito sea Cristo mi hermano Gustavo Mejía aquí Norte California Norte Carolina son las 7 y 55 Aleluya Gloria a Cristo Jesús Amén Nueva York Long Island son las 7 y 55 dice mi hermana hermana Marisa Amén Dios les bendiga con Eric con 7 y 50 Amén bendito sea el Dios de la gloria allá en la Florida son las 7 y 50 también Gloria a Cristo Jesús en El Salvador son las 6 y 50 Amén y son las 4 hermanos amados y 52 comparte esta transmisión aquí está la bendición gloriosa mi hermano esta hermosa bendición ya estamos aquí en la iglesia con todos bendito sea el Dios de los cielos gozosos bendecidos Amén estamos con todos estamos contentos somos alegres hermanos amados parqueos ya tenemos enfrente de aquí del building de la iglesia hermanos ahí está una escuela ahí pues nos podemos hermanos en la hora del culto podemos estar hermanos parqueándonos ahí la visita a todo el pueblo de Dios que trae gracias a Dios hermanos su vehículo bendito sea Cristo Jesús ahí se pueden parquear con todos para para la gloria del Señor mi hermanita María escríbanos mi hermana a la página allá en Texas son las seis y cincuenta y tres dice mi hermano o sea que vamos una hora trazada de Texas Dios les bendiga con todo comparta esta transmisión de gloria le palabras a mi esposa para que lo salude para que enfoque toda esta hermosa bendición hermanos amados aleluya bendiga ese hermoso pueblo que está conectado y con todos vamos a enfocar la bendición mire que el Señor nos ha proveído para estar en este hermoso lugar adorando exaltando al Cristo de la gloria iglesia amada aquí está la bendición ahora no va a tener excusa usted no puede ir no ahora no ha encontrado una iglesia sana doctrina no aquí le va a predicar santidad por fuera y santidad por dentro iglesia porque eso a eso viene el Señor por una iglesia santa sin manchas sin arrugas que se esté guardando ahí mire hay parqueo para todos de los que quieran venir a gozarse a buscar el rostro de Dios iglesia ya que los tiempos cada día son más difíciles la maldad se ha incrementado iglesia pero sabemos que Dios es grande y poderoso para alcanzar aquel que anda muerto que anda perdido mire ahí va a haber el parqueo por todos lados puede ir a parquear no tiene excusa porque Cristo iglesia está a las puertas y con un propósito nos ha traído esta nación tan grande donde nos ha tocado que padecer mucho con mi esposo pero aquí andamos iglesia porque Dios es bueno él nos ha traído él prometió y él cumplió ahora lo que nos queda a nosotros es seguir adelante seguir avanzando lo bueno que hayamos el local para la iglesia nosotros iglesia no importa ahorita si no hemos hallado un lugar también para establecernos para establecernos como matrimonio como hogar ya que usted sabe que también usted tiene que tener su hogarcito pero nosotros nos despojamos de todo iglesia por venir a hacer la obra de Dios para que en aquel día no haya excusa que usted no diga no yo no sabía que esto era malo que esto era lo otro no porque el evangelio que nosotros le andamos predicando iglesia no es cualquier evangelio chimichurri cualquier evangelio huichiguachi que a muchos les gusta que le estén sobando la joroba de pecado mire que hermosa está la bendición ahí hay teclado con todo ahí hay mire ahí están los aparatos ahí están la silla ahí está el altar cuando vengan los siervos mire desde allá a gozar a visitarnos ahí está la bendición mire que tremenda la bendición que Dios nos ha proveído iglesia y sabemos que Dios va a ir obrando poco a poco iglesia solo es necesario seguir adelante perseverando sabemos iglesia que el camino de Dios no es fácil pero tampoco es imposible les bendiga a mis hermanitos que han andado ahí mire mi hermano mi hermanita mi hermano Salvador su esposita que nos han andado moviendo ahí nos han andado dando ray los siervos han estado preocupados mi hermano Wilson mi hermano Wilson también rebuscándose ahí para que podamos vivir en un lugar iglesia ahí donde poder establecernos porque nos ha costado hallar Dios bendiga mi hermanita Sandra Hernández mi hermanita Marixa mi hermanita Adeli Lara aquí le esperamos mi hermanita amada aquí la vamos a esperar que venga a gozar juntamente con nosotros no ha sido fácil la bendición mire que hace cinco días ahí veníamos con todo en ese camino de California de Virginia de allá donde estábamos Libus Virginia para poder estar aquí en Los Ángeles California iglesia Dios bendiga mi hermano franquilazo su esposita todo ese pueblo que está conectado mi hermano Jefferson mis hermanos que están orando han andado ahí mis hermanos pendientes de nosotros miren los siervos que nos han recibido ahí que han estado pendientes mi hermanita yo sé que nos han dado ayudando a buscar miren un apartamentito un lugar donde poder vivir pero se nos ha complicado pero ahí está Dios vamos a ver si estos rebeldes reniegan vamos a ver si reniegan pero ahí estamos iglesia Dios es bueno Dios es iglesia poderoso muchas veces nos va a hacer pasar por el proceso que usted muchas veces no va a entender hay muchas iglesias que están buenos y sanos pueden caminar y están más muertos que Lázaro no quieren agarrar vida lo que quieren es pachanga lo que quieren es el 24 de diciembre el 31 de diciembre con todo pero nosotros lo que queremos y anhelamos que Cristo venga allá iglesia para poder irnos a descansar mire tantas señales que se están cumpliendo y la gente no se quiere poner a cuenta mire que hermoso y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Dios bendiga a todo ese pueblo ahí está la bendición mire que hermosa donde Dios nos ha traído iglesia aquí a pastorear a mi esposo Dios es bueno bendiga a cada uno de mis hermanos que están ahí con todo orando por nosotros que están clamando por nosotros ya que el camino de Dios cada día se va haciendo más difícil para aquellos que nos queremos guardar en santidad para aquellos que queremos vivir la palabra para aquellos que cada día iglesia queremos anhelar de entrar al cielo se está volviendo difícil Dios bendiga a todo ese hermoso pueblo que está conectado que está orando iglesia por nosotros creemos que Dios va a ser fiel y todo iglesia lo va a traer por añadidura bendiga a mi hermana Flor y la Ine mi hermanita Chani Calderón todo ese pueblo mi hermano Noel Rivera hay muchos cómodos aquí durmiendo comiendo no quieren salir mire nosotros allá aún bajo del gran frío en Lisboa Virginia iglesia casi me muero ahí casi se me va el corazón el aire pero ahí andábamos caminando mire con mi esposo y hay unos hermanitos que de vez en cuando ellos podían mis hermanos movernos pero sabemos iglesia que Dios va a hacer lo que para nosotros es imposible tantas cosas porque usted sabe que a mi esposo le cuesta mucho moverse porque él no está igual a muchos pastorones no tiene mire chofer no no tiene quien lo ande manejando no tiene quien lo ande empujando no solo somos los dos y Dios y yo y Dios iglesia mi hermano Edwin mi hermano Ángel bendiga todo ese pueblo mi hermano santo Dios le bendiga el siervo mi hermano pastor mi hermana Ruth Dios le bendiga para testimonio nos ha traído Dios a este lugar iglesia cuántas iglesias aquí apagadas muertas y si usted anda más anda un poco muerta débil espiritualmente le pasan esa mortandad y usted ya no quiere adorar a Dios usted quiere hacer lo que ellos están haciendo usted se está metiendo igual a ellos la hermanita que ya no se ponía arete ahora se pone arete porque porque el diablo iglesia es padre de mentira pero mientras hay vida y esperanza amén mi hermano pastor jose santo nos morimos con mi esposo tremenda tuve bendición mire el último día que salimos a caminar que no teníamos ray iglesia no teníamos ray ni los taxistas imaginen ni pagando en efectivo como dice la palabra que cuando ni el oro ni la plata le va a valer mire al hombre no le va a valer cuando ya venga el Cristo de la gloria aquí usted tiene que tener una tarjeta de aquí si no usted no puede estar pagando sus cosas aquí es tremenda la bendición ahí tiene que tener una aplicación para llamar a los gubernos crea que es el salvador que ya usted llama o que que usted agarra un bus no está tremenda la bendición pero sabemos iglesia que Dios es grande y poderoso y él nos ha levantado con un propósito amén mi hermano Mariano ahí andan tremendas cadenas mire cadenotas ahí andan con todo atados los andan del diablo pero sabemos iglesia que no va a tener excusa le va a decir ya te mandé el pastor Giovanni Ventura mire desde tempranito hemos salido con mi esposo la esposita de mi hermano Salvador nos andaba moviendo las siervas ya que los siervos también trabajan y ahí nos movió las siervas y nos anduvo mire y no nos quería dejar solitos estaba haciendo un poco de frío aquí pero no como el frío de allá un frío tremendo allá en Lisboa Virginia pero Dios es bueno y le decía es necesario cada día ser perseverante para que en aquel día usted no diga no yo no tenía ejemplo no ahí le ha mandado el señor mi esposo en silla de ruedas usted no sabe como le cuesta andado orinando sangre andado bien mal de salud cuesta ya era una bendición aquí mire cuesta ya para que usted establezca en un lugar cuesta le piden requisitos le piden como dicen en el mundo la magnífica tiene que tener cheques tiene que tener taxas tiene que tener esto lo otro que tremendo y mire muchos cómodos en el salvador lo tienen todo en la boca o usted que está ya cómodo en su país en honduras lo tiene todo en la boca pero aquí iglesia en esta nación tan grande donde dice mucho donde fluye leche y miel mucha gente usted no sabe como está pagando el precio aquí es terrible la bendición pero sabemos que Dios nos va a dar la fuerza y nos va a dar la fortaleza para seguir adelante mire a mi hermana Yasmín a todo ese pueblo mi hermana Girón Dios me la bendiga mi hermano Daniel a su esposita en México que los conocimos a los siervos ya nos vimos predicando allá con mi hermano Daniel García mire con todo en México es que no va a haber excusa iglesia para el ser humano no va a haber excusa para el hombre para el cristiano chimichurri huichihuachi no va a haber excusa no Dios ha mandado a estos locos con un propósito como les digo casi moribundos allá mire bajo de un gran frío en Liverpool Virginia que solo Dios sabe que muchas veces yo le decía Dios que tremendo no permitas que me quede aquí bendiga mi hermanita Sandra Hernández mi esposo dice que ya no vamos a volver a ese cementerio mi hermanita solo que lo inviten ahí a predicar ya allá mire fue a Merila mi esposo fue a todo lugar de ahí de Virginia lo invitaron a predicar a Rismo a Realia a Nor mire que tremendo y si esas iglesias donde fue a predicar no se enderezan muchas pocas las que fuimos cuando se estaban guardando pero de ahí toda una mortandad un libertinaje hasta la esposa del pastor con minifaldas con taconotes allá y dándole con todo mire bailando en los altares como que era discoteca no han perdido el celo de Dios se ha perdido el temor a Jehová hasta el muchacho al que había invitado mi esposo mire al presidente del caballero creo hasta él lo sentaron porque le hicimos el llamado a la esposa del pastor porque andaba pagana y ya la viejita iglesia ya con sus años encima y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser mire esa gente esas cartas elegidas porque ahora usted ya no diferencia si es hermanita o que si es chuletona pero ahora la gente si usted le denuncia ese pecado les ofende pero es para que nos vayamos al cielo porque Dios no quiere un poquitito de nosotros no quiere un pedacito del corazón no él quiere alma cuerpo espíritu pero mucha gente iglesia va cegada mucha gente está siguiendo hombre está siguiendo dogma de hombre pero cuando usted le habla de santidad ya no quiere vivirla lo que quiere ahí amén mi hermana y a mí escríbanos mi hermanita si quiere el número de teléfono no mi hermanita aquí vamos a estar nosotros mi hermanita aquí el señor le ha permitido a mi esposo en los ángeles california aquí mi hermanita abrir una bendición pero ahí no mi hermanita en limbo virginia no ahí estábamos solos mi hermanita solo 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 así vive Dios mire solo el pastor que nos recibió solo él nos echó la mano solo él nos recibió en su casita él no estuvo en la sala él no consiguió el beima para que después nosotros lo quedáramos pagando solo ellos y unos hermanitos que andaban allá unos jóvenes un matrimonio allá ellos sí ellos se disponían pero ahí hasta los pastores rebeldes les ponían trabas para que muchas veces ellos no nos pudieran mover y por eso iglesia ya estábamos solos en virginia en lisbo nadie nadie y peor que nos habían ido a meter a un condado o sea ahí fuimos a parar a un condado donde dejó la gente de dinero y ahí toda la gente no necesita tener tienda a la par no si tiene su carro su vehículo ellos salían a la hora que querían yo le digo a mi esposo y aquí por qué no le ponen una tiendita a uno a la gente que no puede por qué no le ponen una tiendita para ir a comprar y me decía esta gente no necesita eso ellos pueden manejar ellos pueden mover a la hora que quieran bendiga a mi hermanito yisu y a su esposita mi hermanita meli la princesa hermosa y al príncipe les amamos gracias mis hermanitos por habernos traído a esta bendición hacer ese gran viaje mire ellos se movieron desde Nueva York mi hermano yisu y su esposita oigan ellos han sido parte de esta bendición desde Nueva York se movieron a Virginia a Lisboa Virginia donde estábamos allá andaba mire hasta rentaron ellos una camionetilla ahí para podernos traer aquí a Los Ángeles California Dios les bendiga a mi hermanito a su esposita que ahí estábamos mire que no nos queríamos dejar ir ahí estábamos llorando porque les tenemos un cariño bien especial porque son pocos los que nos aman realmente bendiga a mi mamita Sonia Sarabia que la amamos como una madre que ha sido de bendición para nuestra vida Dios me la bendiga les queremos les apreciamos mucho hay muchos siervos de Dios que nos aman hay muchos siervos iglesias que están cada día mire orando por nosotros orando clamando como dice la palabra una iglesia unida iglesia amén mi hermanita natividad estamos aquí en Los Ángeles California una iglesia unida que Dios ha puesto iglesia pero muchas veces iglesia el pueblo de Dios pierde la visión y lo que está ahí en las iglesias hoy es división es quien es la mejor iglesia pero muchas veces no están predicando la sana doctrina iglesia pero sabemos que pronto viene el Cristo de la Gloria y le vamos a dar cuenta de lo que hacemos ya sea bueno o sea malo dice la palabra pero nosotros aquí creyéndole a Dios iglesia y ahí creyendo que Dios nos va a ayudar cada día a seguir adelante Dios bendiga a todo ese hermoso pueblo le vamos a mostrar la bendición mire aquí que nos han proveído el Señor que vamos a alquilar por hasta que Cristo venga por muchos meses o por los días que diga el Señor aquí para estar dando los cultos mire adorando al Señor con todo ya que es necesario que prediquemos esta palabra ya pronto nos va a ver en las calles iglesia predicando con todo aquí hay gangas con todo gangas le dicen a las pandillas iglesia aquí hay con todo para que esos jóvenes puedan venir a los pies de Cristo y su alma no se condena mira hay una iglesia al frente cuánta perdición cuántos niños se miran perdidos pero van a tener una pacto de Dios mire donde van a escuchar palabras mi hermana Guadalupe Dios me la bendiga a todo ese pueblo aquí está la bendición hasta con silla mire y aparato le ha dado el Señor Dios bendiga a todo ese pueblo hermoso que está orando por nosotros aquí está esta hermosa bendición iglesia cristiana pacto de Dios porque la gloria postrera será mayor que la primera Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están conectados que están orando por nosotros mi hermana Jimena ya con todo en Guatemala tenemos dos filiales para la gloria y la honra del Señor ya está los siervos dándole con toda esa bendición de Guatemala porque Cristo está a las puertas iglesia y viene pronto por un remanente fiel por un remanente que cada día está mire sometiéndose en la palabra del Señor bendiga mi hermana Roxana Velasquez todo ese hermoso pueblo les amamos y aquí vamos a comenzar a las 7 de la noche a la hora de Los Ángeles California Dios les bendiga grandemente aquí les esperamos en ese poderoso culto donde sabemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo le da la bienvenida en esta hora a usted que va a venir a gozar con nosotros así voy a dejar a mi esposo Dios les bendiga grandemente en esta hora hermosa oh gloria a Dios que bueno Dios bendiga ese pueblo mi hermano mi hermana Dios le bendiga de una manera muy especial y poderosa amén hoy damos inicio a esta bendición mis hermanos con todo damos inicio a esta bendición de gloria con todo comparte esta transmisión de poder vamos a estar hermanos amados en la estamos en la dirección bendito sea el Cristo de la gloria estamos en la dirección hermanos 2612 2612 West 54 Strip Los Ángeles California 90043 que estamos hermanos dando inicio a la bendición con todo amén bendito sea Cristo Jesús estamos inicio 7 de la noche estamos inaugurando esta bendición hermosa ya ver el lugar tan precioso que nos ha permitido el Señor estar acá en este lugar Dios bendiga a los pastores hermanos que nos han rentado hermanos ellos hacen culto unos días y nos han rentado los cultos que ellos no hacen días nos han rentado los cultos los días que ellos no hacen culto nos han rentado para que nosotros estemos aquí ellos hacen culto unos días y los que tienen libres nos los han rentado para que le demos con todo estamos hermanos en la 2612 West 54 Strip Los Ángeles California 90043 estamos con todo mis hermanos vengase a gozar 7 de la noche estamos dando inicio con todo a la bendición hermosa para papá gloria a Cristo Jesús aquellos que quieran recibir al Señor mis hermanos queremos orar por sus vidas en esta hora de gloria dígale Señor soy pecador perdóname escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame que se va a reconciliar dígale Señor reconozco que te he fallado que te he ofendido y que me perdones perdóname Señor usted no tiene un lugar aquí hermanos a donde congregarse y está a una hora dos horas hermanos amados a dos horas y media tres horas véngase para acá aquí vamos a estar bendito sea el Dios de la gloria glorificando al Señor con todo amén poder en la sangre de Jesucristo bendito sea el Dios de la gloria mi hermano mazariego escríbanos siervo amén bendito sea Cristo usted no tiene un lugar donde congregarse usted se quiere congregar en un lugar de sana doctrina aquí estamos nosotros hermanos nosotros nos movimos cuatro días desde Virginia hasta este lugar cuatro días hermanos usted está una hora usted está dos horas usted está tres horas hasta cuatro horas puede estar usted se puede venir con todo a gozarse con los que se gozan hoy estamos a las siete el viernes a las siete domingo vamos a dar el culto hermanos amados a las cuatro de la tarde vamos a iniciar la bendición ya que los hermanitos acá hermanos de la iglesia van a tener ellos un hermanos amados van a realizar una actividad y van a terminar un poquito tarde no porque los cultos de los domingos van a ser a las tres pero este domingo lo vamos a realizar a las cuatro ya en estos días hermanos estamos poniendo los días de ayuno también a donde si usted está por aquí por el área hermano usted quiere venir a ayunar con nosotros y quiere venir a meter con todo usted se viene le vamos a dar con todo a la bendición amén comparte esta bendición quita esta preciosa bendición mis hermanos amados este es el lugar de las factos de Dios los ángeles donde Dios nos tiene para glorificar al Señor comparte esta transmisión de gloria mis hermanos amados Dios me los bendiga ya hermanos en dos horas en una hora y cuarenta y cinco estamos dando inicio a la bendición usted se puede venir con todo Dios me los bendiga poderosamente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo están en este lugar y le darán la bienvenida Dios les bendiga grandemente